Vale, ahora hay que coger la leche que está en la parte de la derecha, ahí está Pillamos el cartón de leche, lo abrimos, por supuesto, y echamos leche en la taza En la taza, ahí está, venga, 3, 2, 1 Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Descapis 2 Madre mía hermanos, madre del amor hermoso, estamos en esta grandísima saga Para la gente que lo sepa o la grandísima mayoría de la gente que me esté viendo O el 50% de la gente que me esté viendo, no recordará mi serie de Descapis 1 Pero fue realmente la pena, fue de las mejores series de mi canal, nos lo pasamos divinamente bien Es un juego muy a lo rollo Prison Break, porque tú eres una persona que está en una cárcel Y tienes que intentar, por todos los medios, intentar escapar de la cárcel Vamos para allá, es la secuela hermanos, estamos en la fase beta Aún así, está prácticamente casi al final, me han dejado poder subirlo Me cago en la cona, así que sin más dilación, vamos a darle Hermanos, de verdad, eh, no sabéis el hype que tengo por este maldito juego Vamos a crearnos un personaje, mis personajes Clive, Taylor, Hulles, Sam, Yespa, madre mía, la música ¡Oh! Hermanos, hostia chaval Para la gente que lo sepa, tenéis aquí abajo en la descripción El link de la primera temporada de Descapis 1 Que era la leche el juego, me cago en la cona Vamos a darle a jugar, no he jugado, eh, no tengo ni idea O sea, cero idea, vale O está en español, pensaba que estaba en inglés, por eso no iba a subirlo Pero cuando me he dado cuenta, digo, hostia, es que está en español Así que perfecto, de puti madre Vale, eh, Precim 17 y Center Parks Eh, Center Parks 2.0 Vale, deduzco que esta es la primera, ¿no? Vale, pues vamos a por la primera Nueva partida, eh, esto que es Solomillo Game, en línea Ah, esto es gente, ¿no? Oh, ¿se puede jugar online? ¿En serio? Oh ¡Que te matos, hermanos! ¡Dejad un like, eh! ¡Estaría genial! Es la leche este juego, de verdad, eh Vamos a dar la nueva partida Y vamos a ver, eh, que nos tiene preparado La secuela de Descapis Que lleva en desarrollo un huevaco, eh Ahí está Entonces apuesta que quieres saber cómo escapó el gran Robinson, ¿no? Dice este pavo What the fuck Vale, si quieres Ponte en mi piel unos minutos y te lo contaré Ojo Vale, esos somos nosotros, eh Ojo, madre mía de escapis, hermanos Oh, estos somos nosotros, hermanos ¿Qué pasa? Dime cuentas A ver, están en fose beta Así que lo mismo hay algún tipo de error O algo así por el estilo Pero, Dios Se ve de perlas Se ve de madre Abrí el escritorio con E Y cogí todo lo que había dentro Usando bir Que es bir En fin, ya sabía que... Vale, le tenemos que dar a la E Oh, ma... Oh, tío Los... El calcetín con el jabón Que lo crafteabas Y le golpeabas a todos Tierra la leche esto Vale, eh... Ocultar Y lo cogimos así, ¿no? Ok, perfecto Vale, para saber que necesitaba Para fabricar un arma Pulsé Q y la hice Ok, a ver Echamos Q Vale, 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 vale Aquí no hay nada realmente Para poder craftear No podemos craftear nada, ¿verdad? No podemos... No hay... A ver, esto es todo lo que puedes craftear O sea, esto es mucho mejor Que realmente en el primer juego Porque en el primer juego Tenías que buscarlo Y era la puta hostia Porque ya me sabía todos los crafteos No sé si lo recordáis En fin, vale Crafteo esto, crafteo esto Y sé que se crea El calcetín Mazda Me cago en la cona ¡Ojo! Cuando he encontrado un plan de escape elaborado La clave del éxito es no llamar la atención Usé la flecha amarilla Para que me guiará Que me guiaría hasta la siguiente rutina El pase lista Vale, vale, pasa, pasa Hay que ir para allá Hermanos, vamos ¡Madre! Gráficamente es la polla En el pase de lista Intentando no ponerme nervioso Me preguntaba Sabrán que estoy tramando Algo que tenía un plan Respirando para despejarme Intentar relajarme En esta situación tan extraña ¡En fila, inútiles! ¡Ojo! Cuidado, eh Ni nos miréis a menos que os lo ordenemos ¡Ojo! Cuidado, eh Tranquilos Es una cárcel bastante de mierda Hay cuatro Que evidentemente cada vez se va complicando más, eh Las víctimas del registro son Cada día y cada registro Espero que no me digan a mí Espero que no me digan a mí Chuk y Pik ¿Y nosotros quién somos? ¿Quién somos nosotros? No sé cómo me llamo No me llamo Fola No he podido crear el personaje todavía ¿Vale? Librandome del miedo Como me lo había hecho Con los valores modernos Durante toda mi vida Un personaje llamado Chuk Me resultó muy útil Tenía la impresión de que la flecha verde Que iba a hacer que... Que había cerca de la escala Me intentaba decir algo Vale Me está diciendo que tengo que subir, ¿no? Así que subimos ¡Oh! Hay planta 2 Librandome del miedo Como lo había... Vale, esto es lo mismo de antes Vale, flecha verde Hay que ir a la flecha verde, hermanos Así que venga ¡Dios! ¿Qué pasa, prema? Vale ¿Habrá que hablar con él o qué? ¿Hablamos o qué? Noquea Ah, tengo que noquearle Vale, pues noquealo ¡Oh! ¡Oh! ¡Le he noqueado! Cuando Chuk estaba inconsciente Cogí la llave con E Para acceder a sus bolsillos Vale Hay que acceder a... Y cogemos la llave Ok Vale, ¿ahora qué? Tenemos que ir... ¿A dónde? ¿Aquí? Sí, eso aparece ¡Ojo! ¿Otra vez este? Se lo llevan ahí a la... A la cárcel, ¿no? Bueno, a la cárcel, perdón A la enfermaría Abre el escritoro con E Vale, vale, vale Abrimos con E Apertura, ojo Con la llave ahí a muerte Y a ver qué hay ¡Oh! Pico de Robinson Vale, lo pillamos Ok Un momento Voy a por el bote de crema solar Me estoy quemando Bueno, sabía el lugar exacto Donde salen mis herramientas Una vez más Puse la flecha verde para guiarme Vale Esto es un poco a modo tutorial, ¿eh? Flecha verde, hermanos Flecha verde Vale, hay que bajar las escaleras Y aquí no hay que tocar a nadie Ni a ningún oficial ni nada Vale Flecha verde ¿A dónde tenemos que ir ahora? Aquí Ok, primo Vale ¿Qué me está diciendo? Tenemos que dormir Vale, tengo que quitar la sábana ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo hago eso, tío? ¿Cómo quito la sábana? ¡Ah! Vale, ahí, 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 ahí Vale, ya está, ya está, ya está Ok Y ahora, en teoría Tengo que ponerlo aquí, ¿no? Quitar la sábana Ahí está Si son el dicho Ojos que no ven corazón Que no siente Bueno, siguiendo con el tema Con el pico equipado Piqué el muro de la celda Vale, ahí está Esa celda O aquí Coño, pica esto de aquí, ¿no? Me cago en la cona Vale, a ver Tenemos que coger el pico Y picar aquí Vamos Pica Ahí está Picamos a muerte Pica más Mira, mira Está haciendo un agujero ¿Lo veis? Ojo Ojo Pues esto es la hora de comer Y mis niveles de energía Estaban muy bajos Usando la flecha verde Para guiarme Me dirigí al comedor Cogí una bandeja Socia de la mejor calidad Eh, y me senté en mi silla Ok Vale, espérate Quitamos el pico Porque si no Como nos vean Estamos jodidos Vale, tenemos que coger la comida Buenas, oficial ¿Qué pasa, Premo? Vale, arriba Cogemos la comida Coge la bandeja Que ya la tengo Y siéntate para comer Siéntate Siéntate Ahí está Siéntate Bueno, ya ha comido, ¿no? Vale, petrificado Conseguí comer para restaurar Los niveles de energía Conseguí no vomitar la comida Que nos daban Aún no he conseguido Llevarme de lo malo que era Vale, y ahora Volvemos Ok Ahí está Tenemos que volver Y hay que seguir Y continuar picando esto Así que venga Activamos esto Y nosotros seguimos picando A muerte Que está al 50%, ¿eh? 25 Y eso se va a romper ya Ahí está Roto Oh, a salvo A salvo de ojos indiscretos Abrí el escritorio con R Teca de objeto que había dentro Uno a uno Los cogí todos Y los puse en el inventario Pulsando Ahí está Abrimos esto, hermanos Y ojo que a ver Que hay aquí, ¿eh? Vale, tijeras de Robinson Y adrenalina What the fuck ¿Qué es eso? Vale Mantén Eh, eh, eh Cogí el escritorio Y lo puse debajo de la rejilla ¿Eh? Debajo de la rejilla de ventilación A ver Manténlo pulsado Eh, cogí el escritorio Y lo puse debajo de la rejilla De ventilación Que la venti... Ah, vale, vale Ahora, hay que pillar esto Cógelo Y lo ponemos a... No, perdón Lo ponemos aquí No, me he equivocado A ver, coge esto Y ponlo ahí Ahí, ahí está Ahora, subes para arriba Vale, después de resaltarme adrenalina Y consumirla con espacio O sea, tenemos que pillar La adrenalina Y consumirla Ahí está Eh, cogimos los estos Y puedes Pillar esto, ¿no? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Estamos huyendo, hermanos Que no nos vean, ¿eh? Me parece que no nos van a ver Vamos Vale, podemos subir Y huir Esto es una delicia Para las playas doradas Bueno, después de dirigirme Hacia la derecha Equipé el cúter Y corté la energía De ventilación cerrada Efectivamente, lo mismo Vámonos Vamos Vamos Venga Ahí está Bien, 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 bien Bien, bien, bien Me estoy familiarizando Con el control todavía Así que Dejando en paz Y estoy faileando un poco Pero creo que va perfecto Vale, ¿por qué siempre me unido La gaza de sol Con la energía de ventilación cortada Que salte por la apertura? Eh, ahí está Ok, bajamos Y entonces, pum Todas las luces se encendieron Uno de los guardias Debió darse cuenta De que yo no estaba El pánico se apoderó de mí Pero como mi contacto Me había permitido Tenía una pala Esperándome la cogí Ahí está Cuidado que viene a por mí, eh Cogí la pala Y hay que Pillamos la pala a muerte Y venga Aquí, eh Vamos Ahí está Venga, 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 venga Que no nos vean Que no nos vean Vamos Baja Y venga Venga, venga, venga Madre, qué guapo todo esto, tío O sea Hay un huevo de cosas nuevas Pero un huevato, tío Aprovechando la pala Excavé con espacio Ahí está Venga, 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 venga Ahí está Despejado con sus terrenos Cabé en el segundo Que tenía delante del espacio Vale, ahí está Aquí, aquí Aquí cabe por el espacio Aquí Vamos, para arriba Ahí está 50 100 Podemos subir Y ya hemos escapado Ya en el aparcamiento Vi algo que me parecía Que podía ser útil Esto Esto puede ser útil Vale Perfecto Había conseguido unas tijeras grandes Me acerqué a la valla equipada Aquí, aquí, aquí Valla con Esto lo pillamos Y venga Vamos Perfecto Ábrete Ábrete Vale Y ya puedo escapar Y así es como se acaba Vaya es fascinante Robinson En serio Y así es como Escapo Vale, ahí está Escapado Artículo es que era 2 1 Ha sido bastante sencillo Pero repito también Esto a la larga Supongo que será Mucho más complicado Evidentemente Madre mía Tío O sea Hasta que no pillo otra vez La dinámica Esto era la polla Tío La polla En fin Esta es la primera Pero evidentemente La chunga Es Center Perks 2.0 Escapa de la prisión Solo con otros jugadores Podemos jugar Online Y eso estaría Bastante Bastante bien Podemos incluso Gear partidas Esto es la leche Me gustaría Que hay personajes Tío Quiero crear a Fola Tío Fulaoru Ahí está Con gafas Peinado Hombre Peinado a lo Fola ¿No? Esto Con nada Sombrero Sombrero No tío Sin sombrero Y gafas de sol Sin gafas de sol Hombre Este soy yo ¿No? De toda la vida Aunque bueno Me gustaría cambiarme El color de pelo ¿No se puede? Me gustaría ponérmelo Pues a Lo que es El color del canal Tío Así un poco rollo Peli rojo ¿No? Hostia Que guapo esto ¿No? Es la polla A ver A ver A ver ¿Qué puedo hacerme? Esto es un poco Meh Este Yo creo que este es perfecto ¿Verdad hermanos? ¿Cómo lo veis? A ver Confirmamos Venga va Folaoru Hombre Esto son absolutamente todos Aquí molaría cambiar el nombre Y poner nombre de De youtubers Que es lo que hice en su momento Si veo que os gusta Y le dais Bastantes likes Intentaré hacer Una cárcel de youtubers Todo youtubers Incluido Yo que sé Los guardias civiles Llamarlos de otra forma Yo creo que puede estar Bastante Bastante bien En fin hermanos Puedes dejarlo en el comentario Todo lo que queráis Primer episodio Un tanto raro Pero creo que ha estado Bastante bastante guay Me cago en la cona Puedes dejarlo en el comentario Todo lo que queráis Nos vemos mañana Mañana con más Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós Puedes dejarlo en el comentario Puedes dejarlo en el comentario